Evidentes, existen los pilotos, no solo de la Fuerza Aérea, sino de aerolíneas comerciales que en muchas ocasiones han observado en el espacio aéreo objetos en ángulo de colisión con sus naves. Y ellos no están mintiendo porque son personas que han educado mucho su vista para saber lo que están observando. Veamos el siguiente testimonio. Fue lo que los pilotos comerciales llaman un viaje relámpago. En este caso un vuelo de rutina desde Guadalajara hasta Ciudad de México. Pero en julio de 1994 la rutina del capitán Raimundo Rubano fue interrumpida inesperadamente. Estaba en tránsito el tren, casi abajo. Yo haciendo el viraje, cuando siento un golpe muy fuerte. De momento no supe que era, nunca había sentido un golpe tan fuerte como este. El capitán Ruano realizó una llamada de emergencia a la torre. El controlador que supervisaba ordenó a Ruano que volara hacia la torre para hacer una inspección visual de la nave. Debido a que el tren de aterrizaje pareció estar abajo y trabado, se dio la autorización al capitán para hacer un aterrizaje de emergencia. Inmediatamente en mantenimiento revisé el avión y descubrió que el amortiguador estaba degollado. Era claro que había un choque, pero ¿con qué? Dejé el avión, tuve contacto por teléfono con el control de radar y me dijeron que en el momento en que hacía mi viraje había dos ovnis y que tal vez me había cruzado con ellos y posteriormente me declaré en emergencia. Ese día era 28 de julio, eran las 9 cuando empecé a recibir muchas llamadas. Entonces llamé a la torre de control para decirles hay un gran ovni de este lado de la ciudad y dijeron muchas gracias y eso fue todo. Una hora después las personas de la torre de control nos llamaron emocionados diciendo en dónde dijo que estaba el ovni. Acabamos de tener un accidente con un DC-9 y tuvimos que tener un aterrizaje de emergencia. El piloto viene en camino, quiere hablar con usted. El reportero Jaime Maussard ha escuchado muchas narraciones de pilotos que han tenido encuentros inexplicados con ovnis. Pero el capitán Ruano es el primer piloto comercial en México que se atreve a arriesgar su reputación profesional y afirmar públicamente lo que experimentó al pilotear el DC-59. Los controladores de tráfico de la torre también han sido testigos de extrañas observaciones en el aire y en el radar pero no se atreven a declarar al respecto frente a las cámaras. En cambio entregaron esta transmisión de radio entre la torre de control de Ciudad de México y un avión comercial. Mexicana vuelo 180, ¿cómo está el tráfico? En el radar tenemos un objeto no identificado bastante rápido aquí a la derecha aproximadamente a una milla. No se ve nada y no leemos nada en la pantalla. ¿No se ve nada en verdad? 203 a 8800 Pedimos instrucciones Mantenga altitud. ¿Por qué esta amenaza está siendo ignorada por los oficiales de avisión? Ellos están conectados de muchas formas con la FAA de Norteamérica y es una de las razones por las que están preocupados porque en su país este es un asunto difícil, es un asunto muy delicado. Bueno, si fuera un piloto no estoy seguro de querer complicarme la vida por hacer un informe. El ingeniero en aeronáutica Richard Haynes ha estado recolectando narraciones de avistamientos hechas por pilotos hace más de 20 años. Tengo casos comerciales de casi cada país del mundo. Por cierto, observaciones militares de pilotos de prueba como el X-15, por ejemplo, y naves de prueba de la NASA y también pilotos particulares. Aunque el gobierno mexicano está consciente de la actividad de ovnis en ese lugar, su acción ha sido limitada. Lo que estamos haciendo ahora los pilotos es estar más atentos en coordinación con el control de radar. Debido a que la cooperación del gobierno es poco entusiasta, los controladores de la torre y la Asociación Mexicana de Pilotos están buscando su propia solución. Un choque en el aire entre un avión y un ovni es una posibilidad real que deben evitar. Yo les aseguro que ninguno de ustedes cuando se encuentran a bordo de una aeronave a 33 mil pies de altura piensan que el piloto que conduce esta nave está loco. ¿Por qué entonces juzgamos tan aventureramente el criterio que ellos nos dan sobre los avistamientos ovni? Vamos a hacer aquí una breve pausa comercial y enseguida retornamos. ¡Gracias por ver el video! Señor nuestro, Él mismo, la víctima de su pasión, del mismo modo tomó el carne y el cielo de vino, le dio gracias con la plegaria de misión. ¡Ven! 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 Oh, mira, bueno! ¡Baja un poco, baja un poco! ¡Qué emoción! Rony mira, mira acá, mira acá Cucha a su madre, no veo nada, no veo Ahí, 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 ahí Joder, ese es el trípode, ese es el trípode No, es mal Por eso, pues el trípode que necesitamos Puta, se quitó Cálmate, cálmate tío, cálmate por favor Puta madre Uy, qué rico, bebo Cucha a su madre Toma, toma, toma Toma, toma Puta tío, somos la cagada, bebo Qué carajo es eso, bebo Puta, son seres estandores Tío, 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 tío Tío, tío Están arcando, no Ahí, 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 ahí Usted es en una esfera, weón Ahí, ahí, ahí Está un poco cerca Tráeme otra, tráeme otra, tráeme otra, tráeme otra, tráeme Tráeme otra, tráeme Está en la bolsa de la Handicam Está en la bolsa de la Handicam, la tiene Toño Está en la bolsa de la Handicam Está en la bolsa de la Handicam воología Está en la bolsa de la Handicam Peero, cuáles están Peero, cuáles te escenir Peero, cuáles están Sunshine Peero, cuáles Te has concentrado Peero, cuáles Peero, cuáles Peero, cuáles Ya estamos de vuelta Cada vez es mayor el número de testimonios que tenemos de pilotos hablándonos sobre el tema de los OVNIs pero se nota un marcado prejuicio sobre este tema en su comunidad ¿Será acaso que nos falta un poco de madurez? Tal vez con el tiempo la vamos a obtener Esto ha sido todo por ahora, gracias por acompañarnos Soy Jaime Rodríguez para Evidencia OVNI Buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!